...a las personas, a los sicarios que han realizado este crimen en donde ha fallecido un exalcalde de la ciudad capital. Pero también recordemos milagros en este tipo de situaciones, la prudencia, porque también es el caso de gente que mira los hechos y en ocasiones se queda callada. Por temor a decir su testimonio de lo que ha ocurrido. Hay un carro que quedó enfrente, nosotros platicábamos y quedó impactado exactamente en la parte delantera del vehículo. Los sicarios simplemente llegaron, le quitaron la vida de manera fría. El vehículo tiene varios impactos de bala. Bien, tenemos al ingeniero Elvin Santos, también reconocido dirigente del Partido Liberal. Ingeniero Elvin Santos, muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Estamos altos y profundamente confundidos con esta noticia. que vienen a lutar de forma impactante a todos los que tuvimos la oportunidad de conocer a Roberto. Un hombre dinámico, emprendedor. Nunca, nunca se achicopalaba ante ningún reto. Infundiendo siempre confianza, liderazgo. Es realmente un vacío que se siente. Porque fue inspiración para muchos liberales, liberales auténticos, que lucharon como siempre por que este partido se mantuviera vigente, que se mantuviera con su filosofía, de respeto mutuo entre hermanos liberales, de solidaridad principalmente. Esos aspectos que él emuló siempre a lo largo de su trayectoria política y también su trayectoria profesional, hoy nos hacen sentir profundamente confundidos. hasta su hija, Ale, a todos sus familiares, su esposa, le damos nuestro más sentido pésame. Y acompañamos con alto espíritu, espiritualidad plena y sinceridad esta enorme, enorme tragedia. Porque no solo por su virtud, sino por lo que acontece en el país, es una gran, una gran pérdida. Nosotros tenemos que estar conscientes de esta situación tan caótica que el país vive, en donde la hermandad, el humanismo y la capacidad de entendimiento prácticamente se está extinguiendo de nuestra sociedad. Yo apelo con todo el silencio que una vez se guarda y el respeto para que otros puedan operar mensajes. Yo hoy sí apelo, de manera pública, a que nuestros líderes, en todas las esferas, políticas, religiosas, sociales, hagan mensajes de solidaridad humana y de entendimiento entre nuestros hermanos hondureños para que esto no continúe. No se pueden seguir derramando sangre, denigrando a las personas y haciendo sufrir a las familias, por Dios santo. Yo se los pido de corazón y lamento muchísimo esta noticia. Para los que lo conocimos y lo acompañamos y nos acompañó en tantas faenas políticas y profesionales, el pelón siempre será alguien a quien nosotros admiramos, respetamos y lo que intuimos es una enorme, enorme amistad. Recuerdo cuando, como lo dijo Luis Santos, en su casa de habitación, hacíamos planes de cuando ganáramos la campaña y cuando fuésemos electos de ese sueño que teníamos y que nos lo robaron hace ya casi 10 años y el país sigue en las mismas circunstancias. Que el pelón descanse en paz y solidaridad a su familia. Yo les agradezco esta oportunidad que me han brindado y que me han llamado para poder partidizar a su familia de manera pública. La enorme, la enorme pena que sentimos en este instante. Muchísimas gracias. Bien, Ernesto Santos Ordoñez, Milagros. Hacemos un nuevo contacto con nuestra compañera Nirvana Velásquez. Ella está conversando con Octavio Pineda, quien también reacciona ante el fallecimiento de Oscar Roberto Acosta. Adelante, Nirvana. Sí. Muchas gracias, compañeros. Octavio Pineda, secretario del Partido Liberal de Honduras. ¿Tuvo oportunidad de conversar con él, convivir con este exalcalde de la capital? ¿Cómo lo recuerda? Sí, Roberto Acosta, popularmente conocido como el Pelón Acosta, fue el último alcalde del Partido Liberal de la ciudad capital. Era un hombre afable, un hombre de buena plática, un gran colaborador. Le comentaba a alguno de sus compañeros que en la última elección, en la que el ingeniero Celaya representó al partido, él vino a la casa del partido a ofrecer su apoyo, su colaboración económica en algunas de las actividades. Aunque él ya estaba retirado de la actividad política de primera línea. Sin embargo, lamentar las circunstancias de su fallecimiento, solidarizarnos con su familia y solicitar a las autoridades que se haga la investigación correspondiente y que no quede este caso impune como muchos de los que suceden en Honduras. Desafortunadamente, esta es la realidad de nuestro país. Diariamente, entre 20 y 25 personas fallecen bajo circunstancias similares a la del ingeniero Acosta y quedan impunes. Y esto es una muestra más de lo fallido que ha sido la política de seguridad del gobierno de Juan Hernández. ¿Cómo lo recuerdan? Ustedes me han mencionado que era un hombre con gracia, animado. ¿Qué más nos puede mencionar? Sí, era un gran trabajador, un hombre muy luchador, un hombre campechano, humilde. Eso le valió que los estratos pobres de la ciudad capital lo acompañaran en su actividad política, la cual lo llevó a ser el máximo representante de nuestro partido en la ciudad capital. Además, era un gran colaborador del partido, un hombre que nunca abandonó los ideales y principios del liberalismo y por lo tanto, si su familia lo quiere traer aquí a las instalaciones del Central Ejecutivo para desarrollar un acompañamiento, con gusto lo vamos a hacer. Nos vamos a acercar a ellos para expresar la solididad del partido. ¿Tiene alguna anécdota que nos pueda compartir, algún recuerdo importante que usted considere que cae en este momento? Bueno, recordar el hecho de que era una persona muy alegre, independientemente de las circunstancias que él viviera, siempre miraba el lado positivo de las cosas y que además de eso siempre fue una persona dispuesta a colaborar en las actividades del partido. Muchas gracias, Octavio Pineda. Pero también aquí hay más personas con las que queremos conversar, si mis compañeros en Máser nos van apoyando, porque vamos a tener que movilizarnos un poco, pues hay personas aquí también que ya se encuentran consternadas. Así que vamos a tratar de movernos para la parte de atrás con mi compañero Manuel Rojas en este momento para... Bien, en un nuevo contacto, muchas gracias. Y tenemos en la línea telefónica el exalcalde, al señor Ricardo Álvarez, que por cierto fue regidor en el gobierno del Pelón Acosta. Señor Álvarez, muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada. Me encuentro fuera de la ciudad en este momento. De lo contrario, estaría tratando de acompañar o acompañando a la familia de aquel buen amigo. En su momento logré conocerlo en el 94 al 98, cuando salió electo alcalde. Yo formaba parte de la planilla de Nora de Melgar como candidato a regidor. E integré la corporación municipal con doña Nora y otros personajes del partido cuando él asumió su alcaldía. Ahí lo conocí, ahí lo aprendí a entender, a sus luchas por el liberalismo. El orgulloso que se sentía de haber sido el primer liberal electo democráticamente. Hoy lo que estoy es triste y consternado con la muerte de este buen hombre, de este buen amigo. Un hondureño más que pierde nuestro pueblo y su familia a consecuencia de la delincuencia, de los sicariatos. Y espero y confío de que no sea un número más en las páginas de los reportes de la policía. Y que haya efectivamente una investigación como se merece él y se merece cualquier otro ciudadano de este país para que no haya más impunidad cuando se vean acontecimientos de esta naturaleza. Muchísimas gracias al exalcalde del Instituto Central, el señor Ricardo Antonio Álvarez Arias, que así como lo apuntaba, fue parte de la corporación municipal del Pelón Acosta como regidor. Recordemos, el único alcalde liberal, imagínese, estuvo Rodimiro Zelaya, después doña Nora de Melgar, César Castellanos, Vilma Castellanos, Miguel Pastor, don Ricardo Álvarez, que ahorita tuvimos en línea, y luego don Tito Azura. Todos del Partido Nacional. Claro, y por eso el Pelón tiene su mérito, porque en un bastión nacionalista logró llegar a ocupar la silla de la corporación municipal, porque, como le digo, tenía bastante trabajo allí en la barriada, en la colonia, en donde, pues, precisamente era una persona muy apreciada. Bueno, nuestro más sentido pésame a todos los seguidores del Partido Liberal, a sus seguidores, a sus familiares, principalmente, claro. Nuestro más sentido pésame, pues, que Dios les dé resignación, que Dios les dé la fuerza para poder llevar y sobrellevar este trago amargo. Y lamentamos, Jorge, que el país siga con la ola de violencia, en esta ocasión, pues, le han quitado la vida a don Oscar Roberto Acosta. Pero también que se capture a las personas que realizan este tipo de situaciones. Imagínense que ahora, si fue en moto, lamentamos esta situación, porque, mire, se ha vuelto ese modus operandi, a través de las motos, andar por las ciudades, andar matando a la gente, y sabemos de que la policía hará su mejor esfuerzo para capturar a las personas que hicieron esta acción criminal, como también nos solidarizamos con cualquier hondureño, en cualquier parte de los 18 departamentos, donde se encuentre este tipo de muertes, que queda en la impunidad en muchas ocasiones. Así que confiamos en la labor de los cuerpos de seguridad, de la Policía Nacional, de la DPI, y hasta el lugar de los hechos, pues, han llegado, como usted lo apuntaba, a sus familiares, y se encuentran muy consternados por la pérdida irreparable de quien en vida fuera don Roberto Espelón Acosta. Fue una escena difícil, ver llegar al hijo de quien ya, que le dio goce, don Oscar Roberto Acosta, él llegó, pues, obviamente en shock, en una situación difícil, una escena bien complicada. A través de las redes sociales, la gente también se manifiesta, Jorge y Samuel Duarte dice, nuestro más sentido pésame a toda la familia, a todos los miembros del Partido Liberal. También, Joseph Argon, saludos a todos, lamentamos lo que está pasando. Toda la vieja guardia del Partido Liberal, lo sentimos mucho. Bien, tenemos en la línea a doña Vilma Quesada, precisamente una connotada liberal que conoció muy de cerca a don Roberto Espelón Acosta. Doña Vilma, buenas tardes. Buenas tardes. Les agradezco que me permitan el espacio, porque estoy conmovida. El impacto ha sido terrible. Y le pido a Dios que no vayan a inventar que mi compadre andaba en cosas malas o que estaba haciendo actos indebidos. Lo conocí desde muchachos, era mi compadre. Persona que daba el corazón, se entregaba, lo acompañaba a barrios y colonias, y tuve el honor de estar a su lado cuando recibió la alcaldía municipal por elección. Doña Vilma, una persona muy querida, don Roberto Acosta, en la barriada, ahí donde los partidos ganan las elecciones, porque recorría calle a calle, casa a casa. Así es. No ha habido un hogar que tocásemos las puertas en esta capital, en las aldeas, en los caseríos, donde no fuera recibido con gran cariño. Personas de escasos recursos le regalaban lo que tenían, frutas, verduras, aves de corral, y los demás le dejamos un aporte económico, los que teníamos otras condiciones. Y fuimos adelante en un trabajo enorme. Yo le tengo enorme cariño, de un gran vacío en mi corazón y en el de toda mi familia, que le tuvimos tanto, tanta admiración. Y no olvido, compadre, que me dio la condecoración en la municipalidad que usted dignamente dirigió. Aquí quedamos personas que le conocemos y vamos a defender su dignidad y su honor. No importa lo que quieran inventar, los verdaderos hombres y mujeres de Honduras, sin distingos de colegios políticos, saben quién era Roberto Acosta. Mis condolencias para su ciudad y para toda la familia. Que en paz descanse, que Dios los reciba en su santo sea. Muchísimas gracias a la distinguida Dima Quesada, amiga de don Roberto Acosta, y una connotada líder del Partido Liberal. Milagro. Seguimos con más, hacemos nuevamente un contacto con nuestra compañera Nirvana, Liberales, pues siguen reaccionando, siguen pues dando sus muestras de pesar también adelante, Nirvana, quien conversa con ellos en la sede del Partido Liberal. Muchas gracias, Milagro Flores. Como lo he mencionado, pues aquí ya se encuentran dirigentes de las bases del partido, quienes nos han comentado que ellas trabajaron por llevarlo a la alcaldía, al Pelón Acosta, y por eso ya me encuentro con María Murillo. Coménteme cómo fue que trabajaron estas anécdotas que usted nos puede contar acerca de él. Bueno, como buenas, mi nombre es María Murillo, y pues nosotros pues somos dirigentes del partido de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y nosotros lo recordamos mucho porque él hizo buenas obras en el partido, en los barrios, colonias, y fue una gran persona para que... Y lo... Tenemos muchos recuerdos de él, que convivimos, y por eso hoy el partido está de luto, pues y llamar a los liberales, que vengamos a acompañar en el sepelio del ingeniero. Y pues aquí nosotros trabajamos desde pequeñas, desde muchachas, trabajando por el partido, ¿verdad? ¿Cómo lo recuerdan ustedes estas obras que mencionan, su forma de trabajar, la forma como él también se desempeñaba con ustedes? Sí, no, él iba a los consejos liberales, y allá armábamos las reuniones, ¿verdad? Y pues también me recuerdo que mi madre es maestra jubilada, y pues a ella la escuela se la dejó bien bonita, la escuela de la joya. ¿Apoyaba mucho a la educación? Sí, apoyó la educación, y a mi mamá le dejó la escuela de allá de La Sosa, a la José María Casco, le hizo seis aulas, se la remodeló, y para qué fue bueno el ingeniero en vida, ¿verdad? Y cuando él fue un alcalde bueno, que hizo muchas obras, y por eso lo recordamos mucho, y vamos a estar con él hasta que lo enterremos, ¿verdad? Ustedes lo han sentido mucho. Lo hemos sentido mucho, porque trabajamos por él, pues, y estuvimos trabajando hasta llevarlo a la alcaldía, y ahí estamos siempre aquí para seguir trabajando por el partido, ¿verdad? Muchas gracias, pero también aquí hay otra de las personas que forma parte de las bases, también de las dirigentes, ella es Silvia Escamilla, coménteme, ¿Qué es lo que más recuerda sobre el ingeniero, como le menciona doña María, ¿verdad? Pues yo le quiero decir, ¿verdad? Que él se identificaba con nosotros los dirigentes, y él los ayudaba, ¿verdad?, con nuestros proyectos. Recuerdo que cuando iba como candidata a diputada yo, él me felicitó y me dijo que tenía el apoyo de él. Cuando iba con Esteban Jandal Pérez, son grandes amigos también, y corregionarios, ¿verdad?, con el ingeniero Esteban Jandal. Pues, ¿qué más recuerda usted de él, la forma como él se desempeñaba con ustedes, cómo los motivaba a ustedes como base del Partido Liberal? Pues él era una persona bien alegre, los decía, ajá, ¿y cómo estamos en tu colonia vos? Entonces le decía, no, estamos bien, usted va a ser el próximo alcalde, le decía yo, ¿verdad? Y me gustaba, ojalá que pongan, verdad, los videos de él, donde él corría, le hacía como... ¿Le gustaba bastante hacer ejercicio? Sí, le gustaba bastante el ejercicio a él, y le gustaba también trabajar, ¿verdad? No entiendo qué fue lo que pasó, ¿verdad?, con él, porque la realidad, que no creo que tuviera enemigos él, ¿verdad?, y que Dios me lo tenga. Una persona que ustedes consideran, pues podría ganar enemigo fácilmente. Sí, así es, imagínese, una persona bien alegre, una persona que él siempre andaba activado, este, no, estamos, pero, asombrados, porque mire, este, pues en la mañana, nosotros tenemos guasalos del Partido Liberal, y los invitaron a una conferencia que tenía nuestro presidente del central ejecutivo. ¿Nunca se imaginaron? Nunca los imaginamos que íbamos a tener esta noticia, que al pelón acosa lo habían matado, ¿verdad?, y, y sinceramente yo no lo quiero llorar, lo quiero, lo quiero recordar como él era alegre, bueno, para la familia, pues que Dios me les ayude, ¿verdad?, con este dolor que ellos sienten, así como nosotros como liberales lo sentimos, ¿verdad?, y que, bueno. La campaña también, la campaña a la presidencia, perdón, a la alcaldía del Pelón Acosta, ¿cómo la recuerdan ustedes que formaron parte de tan importante momento para él en el Partido Liberal? Pues un señor bien dinámico, como le vuelvo a repetir, un señor que, que sabía cómo ganarse a sus liberales, ¿verdad?, con, con darnos esperanza de ayudarnos, con láminas, con techo, pues, y, y era un señor que donde, cuando uno llegaba allí, lo recibía bien a uno, bien alegre. Amuyó mucho, según lo que manifiestan en educación, como lo decía doña María. Así es, hizo escuelas, igual que el licenciado. Muchísimas gracias, mi hermana, vamos a estar prestos a otro contacto, mientras tanto, hacemos contacto con Óscar López, desde Puerto Lempira, él se encuentra con el convencionado de COPECO, el ingeniero, el ingeniero, Lisandro Rosales, Óscar López, desde Puerto Lempira, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!